Y lo prometido, nos vamos en vivo a la Fortaleza, bien bautizado de esta manera este estadio. Hoy Lanús no duerme porque entró por primera vez Eduardo en la final de la Copa Libertadores de América. Hay que decir que es un gran mérito del equipo Granate. No sé si coincidís, Eduardo Salim Sad, allí en vivo, que River también fue perjudicado por una jugada clave y se crea una nueva polémica con la tecnología en el fútbol, ¿no? Sí, coincidimos perfectamente. Pablo, hemos visto todo el partido. Y Lanús ha logrado un triunfo histórico, no solamente por clasificarse para la final de la Libertadores, sino porque hizo revivir a River aquella derrota del 66 que le valió el apodo de gallina en la derrota contra Peñarol, 4 a 2 en Chile. Lanús clasificado para la final de la Copa Libertadores. Viajará a Brasil seguramente porque el gremio le ganó 3 a 0 al Barcelona de Ecuador, allí en su estadio. Gallardo estaba muy tristo, muy amargado por la utilización del VAR y habló de esta manera, igual que el técnico de Lanús, el exitoso Almirón. Sí, el primer gol tal vez nos agarra a ellos, el segundo gol nos agarra a desprevenidos, o sea, una pelota que nosotros podíamos haber rechazado fácilmente, bueno, dudamos y cuando dudase de un equipo que tenía necesidades y que claramente iba a intentar jugarse lo que le quedaba, como lo hizo Lanús, iba a tener su premio. Y bueno, las dudas de nosotros le generaron premios a ellos. ¿Te vas con la sensación de que lo perdió River o lo despojaron a River de seguir en la Copa? Y lo puedo separar en dos, lo puedo separar porque nosotros tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia que se había logrado, ¿no? O sea, eran diferencias de tres goles, claramente la responsabilidad nuestra y después con la sensación de que no hubo justicia. Es una mezcla, ¿no?, de frustraciones entre lo que nosotros hicimos para que Lanús ganara y entre la tecnología que jugó para un solo equipo. La verdad que hay muchas cosas para analizar ahora por la emoción que tengo, no sería muy objetivo, así que primero felicitar al equipo, a mi equipo. Agradecer a la gente por la energía que generó en la cancha porque a pesar de la adversidad estar perdiendo la serie 3 a 0 y que el equipo nos entregó y se dio vuelta el resultado y hacer algo histórico para nosotros, para todos los que somos de la familia Lanús tiene un significado muy especial. Así que, bueno, hoy vino todo el barrio a alentar y no perdió nunca la fe y el equipo, la verdad que jugó una grandeza enorme y creo que somos merecidos finalistas por cómo se dio todo y el equipo se merece estar en la final. Televisión Pública, noticias allí en Lanús, una ciudad que hoy no duerme. Eduardo, fantástico. El trabajo, el testimonio, me quedé con las palabras del técnico de River porque dividió en dos, se vio perjudicado y también no supo defender la gran ventaja que tenía el millonario. Un abrazo, Eduardo. Cerrame y decime cómo está el clima ahí. Se habla de milagro y pasan algunos hinchas de Independiente y nos dicen cómo dejamos escapar a Almirón, que hizo tan buena campaña ahora con Lanús y lo puso en la final de las Libertadores. Marconi, Pepe San y también Laucha Costa, los destacados de este Lanús histórico que ahora seguramente, bueno, ya lo confirmó, va a jugar la final de la Copa Libertadores. Un abrazo, Eduardo. Gracias. ¡Gracias!